bienvenidos de nuevo al canal el viernes no pude subir vídeo pero yo os traigo uno especial para hacer un detalle para san valentín aunque con la misma estructura y otros papeles podéis usarlo para cualquier otra época del año es un mini algo muy fácil de hacer necesitáis como base una cartulina de 49 x 36 centímetros pero podéis adaptarlo a las medidas que queráis como siempre me preguntáis por la regla que uso os voy a dejar el enlace en la cajita de información a la tienda online la mía estaba bastante mal así que he decidido cambiarla comenzamos marcando las medidas que os pongo por pantalla podéis hacer todas las marcas que necesitéis para que luego os quede la línea recta no caquéis mucho con el lápiz para luego poder borrarlo el cálculo para hacer otros tamaños es muy fácil pero si necesitáis ayuda me lo decís en los comentarios y os digo a qué medida van cada marca no 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 Una vez que tenemos tanto las verticales como las horizontales, vamos a marcarlo con una plegadera o simplemente con un bolígrafo que no pinte o la punta de las tijeras. ¡Suscríbete al canal! En la parte donde está el doblez de un centímetro, vamos a hacer otras dos marcas y serán a un centímetro hacia el exterior en cada lado. Esto hará de lomo y quedará como en forma de cajita. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado, me parece un detalle precioso con fotos, algunas frases bonitas y toda la decoración que queráis poner dentro. Podéis hacerlo muy especial y de una forma muy fácil. Muchísimas gracias por ver mis videos, suscribíos al canal para no perderos nada y nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video.